bienvenidos una vez más por el canal en esta ocasión tenemos un unboxing especial la verdad el equipo ya lo tenía desde hace como dos meses que lo compré nos compramos el home runner bundle de racer el cual en el mercado tiene aproximadamente un costo de 4 mil pesos pero a nosotros nos salió en la magnífica cantidad de 2 mil 200 pesos y mal no recuerdo y vamos a ver si vale la pena i este paquete lo pueden encontrar en diferentes tiendas en línea ya sea liverpool mercadolibre amazon va a depender ahora sí de cuál te ofrezca un mejor descuento para adquirirlo vamos a hablar un poquito del precio la verdad es muy muy elevado pero si lo encuentras por el precio abajo de 2.500 si que vale la pena ahora es momento de hacer el unboxing como podemos observar el kit nos incluye el razer kraken versión 3 razer ornata que es el teclado semi mecánico o de membrana el razer gigantus y el razer datdator ahora si viene lo chido vamos a proceder a abrirlo para este unboxing siempre nos acompaña nuestra poderosa y vieja confiable ya hemos cortado el primer sello de seguridad y ahora vamos a proceder con el segundo la verdad estaba muy emocionado con este paquete una vez abierta la caja vamos a ver qué es lo que contiene dentro y podemos ver más cajas no ya en serio vamos a ver qué es lo que contiene si viene lo bueno dentro del empaque encontraremos lo que son cuatro cajas que vienen amarradas con cinta en cada una de ellas vienen los productos que vamos a ver a continuación vamos a empezar por una de las cajas más largas que esto si no me equivoco es el mousepad vamos a encontrar un mousepad de la marca racer de hecho por la parte de atrás se ve muy bonito tiene como si fuera el efecto de una piel de viva es un tamaño lurch me abarca casi toda la mesa se sienta muy suave la verdad se ve de mucha calidad este actualmente en el mercado tiene un costo de 650 pesos mexicanos como lo pueden ver en la imagen es en amazon así que vamos a sumarle eso a lo que nos costó para ver si fue buena compra vamos a continuar con la segunda caja que es ésta esto mi gente es el racing kraken b3 x que es la diadema huele muy bien trae una pequeña con un grabado manual de usuario la verdad nadie los usa para mí está sido un sueño siempre quiero tener unos audífonos de estos y por fin se me hizo en internet hay muchos momentos épicos considero que este es uno de ellos y podemos ver una diadema de muy buena calidad en muchos vídeos he visto que la critican porque se sienta muy frágil pues es que está basada en su diseño ultra ligero sólo pesa 250 gramos la verdad que bonito se ven gente por un costado traemos lo que es el micrófono creo que es un micrófono convencional el cual pues tiene mucha flexibilidad para que tú lo puedes acomodar como tú quieras lo hableado se ve de muy buena calidad no es un cable trenzado ahora está muy bien se los acercó para que ustedes puedan mirar lo que son los racers en el apartado de arriba de la diadema viene lo que es la marca según racer indica que es un sonido 7.1 algo de lo más importante de esta diadema es el rgb como pueden observar ya hemos conectado nuestra diadema a nuestro equipo de cómputo y nuestros audífonos acaban de encender y pueden ver lo que es el rgb de estos audífonos una vez conectado nuestros audífonos a nuestro equipo podemos observar que en la plataforma de racer o en la página oficial de ellos existe un programa llamado racer chroma que es el encargado de poder manejar este tipo de efectos vamos a continuar con esta pequeña caja que es el mouse de la marca racer es una presentación muy bonita de hecho aquí lo podemos apreciar y el paquete incluye otra tarjeta de racer y el manual de usuarios vaya mi gente en el manual de usuarios nos hemos encontrado unas pequeñas cargas muy bonitas por cierto y aquí tenemos el mouse de la marca racer de data el cual este cableado del mouse si es trenzado así es muy diferente al de los audífonos el tamaño es para una mano grande la verdad es muy cómodo de hecho es muy ergonómico este mouse aparte de que también cuenta con la funcionalidad de luz croma y cuenta con un sensor óptico que es precisamente para que las de luz tenga una velocidad de detección muy buena para el momento de estar jugando la comparativa de precios la estamos haciendo actualmente con amazon para ser justos y todo lo basamos en una sola plataforma el precio de este mouse ronda actualmente los mil 400 pesos en su versión grande pero hay una versión que es mini un poco es exactamente igual a este mouse pero una versión más chica y con un precio menor este es el artículo más grande que viene en la caja racer ornata vidos que es el teclado que viene con el combo miren esa belleza y vamos a ver qué es lo que incluye la caja la verdad está muy pesado vamos a ponerlo por aquí y en la parte dentro también de la caja podemos encontrar lo que es y aquí está lo que es el soporte para muñecas es un soporte que se ancla el teclado mediante imán nosotros con sólo colocarlo aquí el teclado se va a pegar muy buena sensación la verdad del teclado vamos a conectarlo también a nuestro equipo para ver cómo se ve ya con todo el croma activado ahí como podrán ver vamos a bajar un poco la intensidad de nuestra luz para poder apreciarlo miren qué hermoso se ve aquí podemos apreciar ya como con el programa instalado en nuestro equipo podemos controlar lo que es la iluminación de nuestros mandos hemos comprado los precios en la misma página y si se han elevado bastantito ya que yo como les comentaba este paquete yo lo adquirí por 2200 pesos y si sumamos todos los artículos nos va a dar más de lo que hemos gastado así que si me preguntan si vale la pena por 2200 pesos pues la verdad yo diría que si son artículos ya de una gama media o un poquito media alta que valen la pena comprarlos ya que a veces he visto artículos que te los venden como gamer porque tienen lucecitas de colores y pues la verdad dejan mucho que desear pero vale la pena ahorrar un poco y poder adquirir estos productos que se ven y se sienten de muy buena calidad eso ha sido todo por hoy chavos espero que les haya gustado el vídeo voy a estar probando los artículos y si tienen alguna duda no duden en escribirme en la cajita de comentarios y yo les voy a responder con la verdad ya que ninguno de sus artículos a mí me los han patrocinado yo todos los he adquirido con mi dinero y nos vemos en un próximo vídeo adiós y